Hola. Luego de algunos capítulos, al parecer, podré liberar mi alma de este juego maldito. Ok, chicos, ya estamos acá en el tercer capítulo, y yo creo que el último, de Pony Island. No esperé nunca que esta serie les iba a gustar tanto. Pero bueno, vamos a poner iniciar juego, que es donde lo dejamos en el capítulo anterior. Si no lo vieron, se los recomiendo porque me partió la mente. ¿Iniciar juego? ¿Y este? ¿Qué tal, amigo? Mi nombre es Lowway, y esto de aquí se llama Pony Island. Vas a jugar como un precioso pony, pero ya hemos hablado suficiente. Vamos a darle una oportunidad. Es como una especie de tutorial con ese señorito, pero ya sé jugar a esto. A ver... ¡Ay, no, perdí! A ver, click, listo. ¿Tiro rayos? No me dice nada. Ok, voy a jugar simplemente entonces. Ahí está la bandera de llegada. Listo, nivel superado. Mantén pulsado el click derecho para dar un soplo de aire. ¡Ah, un soplo de aire todo tierno! Para apartar las mariposas. Claro, en vez de demonios, son mariposas ahora. Y no las mato, sino que las espanto. ¿Por qué estará todo así feliz ahora? Esto supuestamente es turbio. Acá tengo que saltar. Perfecto, saqué mis alas. Es más o menos un unicornio con pony. Nos estamos adelantando un poco, ¿no crees? Ni siquiera me dejaste explicar esa. Bueno, pero es que en el anterior juego de Pony Island se podía hacer esto. No pasa nada. No confío en esta mascota, ¿eh? Saco las mariposas. Salto. No espero ningún tutorial porque se tarda mucho. Ahí está la bandera. ¡No! Está turbia. ¿Qué pasa, mascotita? ¡Has ganado! La pausa para el puzzle. ¿Qué es esto? El objetivo es llevar a esta mariposa hasta su casa, que es esta. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ahí empieza de vuelta. Trucks. Le pongo esto por acá. Luego esto por acá. Que vaya la mariposa. Se viene para este lado. Genial. Ahora esto para acá. Y por último le pongo la partecita esta para que vaya hasta su casa. ¡Excelente! Lo hice muy bien. Estos carteles morados tienen truco. Sí, son portales, ya lo sé. Cartel morado y para acá. Listo. Todo resuelto, chicos. Hasta la casita. ¿Y ahora? A ver, hacemos así. Eh, 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 eh. Bueno, que venga hasta acá. Si hago así y así. Bien. Eh, ah, sí. Puede que necesites esto. ¿Qué es esto? No sé qué es. Va acá. ¡Oh! Un rayo. ¡Ah! Ya veo. Duplica la mariposa. Va, va, va. Ahí está. Genial. No importa cuál de las mariposas llegue a la casa. Puede llegar la azul también, entonces. Ahí. No, así no me sirve. A ver si hago esto, che. Sí, se hace otra mariposa. Eh, esto por aquí. Y esto por acá, supongo. Perfecto. Este está más complicado. Ahí. Genial. Oh, ahí hice algo. Bien, 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 bien. ¿Pero qué? ¿Gané? Eh, espero que ustedes lo hayan entendido porque yo ni sé lo que hice. Eres muy inteligente. Ahora vamos de vuelta a nuestra aventura. Ay, pero ya estoy cansado de esto. Vuelveme al juego original. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué pasó? Será mejor no tocar eso. ¿Por qué no? Yo lo toco cuando quiero. Se bugea todo. Bueno, está bien. No lo voy a tocar. Voy a dejar que me ataquen. Ahí se van. Genial. ¿Vienen mariposas comunes? No. Ok, no las voy a tocar, pero qué raro que haya enemigos que no tengo que matar y simplemente tengo que ir todo derecho. Ah, no. Ahí tengo enemigos que tengo que matar. Hacemos así. Vienen estas bugeadas que no le hago nada. Esta solamente es una normal que le pego de esta forma. Y a estas otras, de esta otra. Ya llegamos a la meta. Se puso como raro igual. Mirá, allá el árbol está bugeado. Ah, a estas les tengo que pegar así. No, volví a empezar. Ahí se vinieron estas, no me importa. Está complicado igual así. Genial. Más de la mitad del camino. Que no vengan las que me rodean. Dale, 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 dale. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. ¿Normales? Sí, no vinieron las que me rodean. Excelente. En todo el nivel no vinieron. ¿Qué? ¿Eh? Desbloqueaste el modo premium. Presione su frente contra la pantalla para liberar su alma. No, ya se puso turbio. Ya se puso turbio. O continuar. En modo sucio campesino. No, voy a continuar en modo sucio campesino. ¿Eh? ¿Y este? ¿Es Dios? ¿Qué hace Dios acá? ¿Por qué me dispara Dios? ¿Y le hago daño de esta forma rara? Ah, no, 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 no. No, y le pega la cosa glitchada. Ahí está, ahí está, ahí está. Dejamos de pegar. Algunas de las vallas son blancas ahora, si se dan cuenta. No, le pega una glitchada. Dale, dale. La verdad está muy difícil matar a este Jesús. Oh, ya la maté. ¿Qué decía? No llegué a leer lo que decía. Me perturba mucho que haya vallas de otro color ahora. Eh, ¿vendrá otro de esos Jesús? No, solamente mariposas. Por favor, que no vengan las que me rodean ahora. Justo ahora no. Ya estoy a punto de superar. Bien, esas están glitchadas arriba. No le tengo que pegar, simplemente. Y ya pasamos el nivel en el cual la banderita está con... Ey, ¿por qué no lo pasé? No, se está enturbiando. Todo se enturbia, hay un ojo. La mascota. ¿Qué querés? Creo que es la hora de otra... ¿Otra qué? No, no. Más de estos puzzles. Así, por acá. Ahí, perfecto. Se reinicia, se reinicia. Y listo. Esto está rebugueado. Estoy generando muchas maripositas. No, pero no está pasando nada. Así. A ver, ¿qué onda? No, no pasa nada. Es que acá no sé qué tengo que hacer. Ah, tengo esto también. Es que no tiene mucho sentido, no, no. Ay, no sé cómo hacer este nivel, chicos. Ojo. ¿No será que tengo que meter esto acá para que genere otra mariposa de este lado? A ver. Sí. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Era imposible! Estuve literalmente como 20 minutos. ¡Ah! Está todo bugueado. Nuestro último encuentro antes del final. Escribe volver para dejar este lugar. O puedo mostrarte una última visión. Visión. Abre tus ojos. Ya están abiertos, pa. A ver. ¿Y eso? ¿Es un hombre arriba de un caballo? Ahora puedo responderte una de estas tres preguntas. ¿Quién fui? ¿Cuándo morí? ¿Dónde morí? Eh... ¿Dónde morí? Bajo los pies del muro de Jerusalén. Lejos de tu honor. No entiendo nada. ¿Murí en una guerra? Otra. Adiós, mortal. Escribe volver para salir. Bueno, escribo volver para salir. Ahí está. Excelente, ¿no? No, otra vez este nivel. En serio. No, no lo quiero pasar, chicos. ¿Saben lo que estoy haciendo? Estoy intentando generar nuevas mariposas. Y alguna va a caer. ¿Funciona? No, no funciona nada. No funciona nada. Estoy literalmente hace como 20 minutos con esto. Estoy probando y probando. Y lo único que se me ocurre es duplicar y duplicar las mariposas lo máximo que pueda. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Sí? No me la puedo creer. Les prometo. Pero les prometo que ni sé cómo hice. Y ahora estoy en el poni. Se empieza a enturbiar todo. El cielo. Sí, ya vuelve toda la normalidad. Hay un ojo ahí. What the fuck. Ahí salto. Mmm, mis alas no son la de... What the fuck. Ok. Ahí me rodearon las mariposas que no eran. Eh... Por allá. Listo. Dale, dale, dale. No, volví a empezar. ¿Qué pasó? Estamos en la mitad del camino. Mariposas comunes. Chao. Y... Ah, hay un dios. Ajá, ajá. No, le pegué a la otra mariposa. Ay, tengo que volver a empezar. Es evidente que se súper complicó ya. Vamos. Vemos a Geus ahí. Ahí, ahí, ahí. Genial. No, no lo salté. Es que es muy complicado. Ahí está el Geus. Ahí, bien. Lo maté. Genial. Me falta muy poco. ¿Y? Decime que lo paso. Este árbol es, ¿no? La meta. No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué está pasando? Vale. Tan solo para. Ya te has pasado los niveles divertidos. Eh, pero quiero pasarme al juego. ¿Qué pasa si le disparo? ¿Le disparo, chicos? Bueno, diablito. Nos vemos. Trucks. Ah. Ay, qué cara fea. Hola. No me puedo mover. Has matado a Lowey. ¿Y qué tiene? ¿No debía? Ay, qué turbio que se volvió eso. A ver, entramos acá. Ay, dale. No. Y encima tiene esto de la mariposa. Corrupt 75. ¿Cuánto necesitamos? Mayor que 666. Hacemos así. Ahí se duplican las llaves. Esto lo tengo que meter acá. Ahí está por acá. No me está saliendo este puzzle. Ah, ya sé, ya sé. Creo que ya sé. Venga todo así. A ver, a ver, a ver. En algún momento. Sí. Miren, lo pasa, ¿ven? Antes de perder. Hasta ahí tiene 371. Puedo hacer así. A ver, ¿qué onda? Genial, genial. Y... Sí. Eso es. ¿Y esto? Salva nuestras almas. Ah, es la computadora de mi aliado. Eh, mensajes. A ver si puedo entrar. Sí. West. Soy yo. Te necesito dentro de un programa menor de seguridad para que eso funcione. Claro, es lo que me mandó antes. No me sirve. A ver si hablo. Hola. ¿Alguien me responde? Eh, dale. Oh, me habla, me habla. 331. 331 años. Has dormido durante siglos. ¿Cómo? Tengo una verdad que contarte. No eres la única alma atrapada. Hay miles. Como tú, no se rindieron ante Lucifer ni cayeron al infierno. Pero están todos igualmente atrapados. A lo mejor en un puzzle, a lo mejor en un nivel. Ha destruido dos de los tres archivos esenciales. Si aún estás decidido, te ayudaré a encontrar el tercero. ¿Y por dónde? Papelera de reciclaje. Esa es la papelera de reciclaje. Aquí puedes encontrar las versiones anteriores de The Pony Island. Versiones del juego que él creó y luego descartó. Busca por los juegos descartados. Encuentra un lugar donde pueda poner un portal al archivo esencial final. Hmm, hay muchos. Pony Island 3D. Corrupto. Pi. Juego de textura.exe. A ver si puedo entrar. De textura decía, ¿no? Oscuridad. Se vislumbra una tenue luz. Una deslumbrante estrella decora la polvorienta pantalla. Since Edge Incorporated dice. ¿Continuar? ¿Me estás como explicando el juego de Pony Island por escrito? Continuar. Un atractivo menú aparece. Dos majestuosos ponies acompañan al texto Pony Island. Los botones del menú aguardan tantas posibilidades. Inicia juego dice uno. Opciones dice otro. Créditos dice el último. Iniciar juego. Error. ¿Cómo? Capaz que tengo que poner opciones. Una amplia lista de opciones se presenta ante ti. Anti-aliasing. Interfaz alegre. RGN no sé cuánto. Ticket gratis. Física de ponies. Arreglar el menú principal. Que ese es el que tengo que seleccionar seguro. Compras dentro de la app. 1, 0, 1, no sé cuánto. Opciones ocultas. Muñeco de nieve. Ese me encantaría saber qué es. Y botón de volver para retroceder. Vamos a poner ticket gratis. Ahí va. ¿Me gané otro? Es que soy un genio. Asterisco. Muñeco de nieve. Error. Era obvio. Arreglar el menú principal. Listo. Haces clic en la opción y hace un pitido. Pero, ¿qué has hecho? Volver. Los botones del menú aguardan tantas posibilidades. Vamos a poner iniciar juego. Una pantalla de carga aparece. ¡Vamos! Estamos jugando básicamente. Afortunadamente es una pantalla de carga bien programada. Se carga muy rápido. El juego se ha cargado y eres un pony. Un bello sol se pone detrás unas colinas verdes y perfectas. Sientes el viento en tu cring mientras galopas por el denso valle. Atento. Se acerca una valla de madera. ¿Qué haces? ¿Saltar? ¿Disparar? ¿O no hacer nada? No, saltar. Saltas majestuosamente la valla. Pero, ¿otra valla se acerca? ¿Otra vez saltar? Excelente. Pasas la valla y aterrizas galopando. Pero ahora un enemigo se acerca. ¿Qué haces? Disparar. Eso es. Láseres salen desprendidos de tu boca e impactan contra el enemigo, desintegrándolo. Otra valla aparece. Parece que puede que esté un poco lejos. ¿Qué haces? No hacer nada. Espero no perder, por favor. Permites que la valla se acerque. Parece que ahora se puede saltar. ¿Qué haces? Saltar. La saltas y te sientes inteligente por haber esperado. Y sí, la hice re bien, la verdad. Una brillante y alta bandera se aproxima. ¿Qué haces? No, no hacer nada. Es la línea de meta, ¿no? No altera el resultado. Bueno, sea lo que sea que haga, no pasaba nada. Tu cuello se parte al impactar contra el asta de la bandera. No pasa nada. Ya no eres ese pony. Una explosión de confeti anuncia tu éxito. Ganas 9 millones de experiencia y alcanzas el nivel 1000. Entrega tu alma para activar los gráficos. Y acá me están hablando, pero no llego a leer. Vamos a probar con otro. O sea, creo que este juego no era. Pero acabo de jugar Pony Island en texto. Claro, decía texto, no textura. Corrupto no hace nada, corrupto no hace nada. Acá hay un demonio. Vamos a entrar al demonio. Oh, ¿y eso qué es? ¿La estrella toda turbia? Propiedad exclusiva de Lucifer. Ay, no. Devil Island. Este escupe sangre ahí está también. Opciones, no hace nada. Créditos. Yo lo hice. Yo, el diablo. Me cuesta leer con esta letra. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner a iniciar el juego. Ahí está, cargando. Se carga medio cruzado, pero no pasa nada. Y, ah, es un pony que camina. Puedo saltar, por lo que veo. Salto las vallas que son más altas. Y disparo. Sí, sí, disparo. Saltamos. Acá tenemos unos ponis normales. Ay, no. Tengo que volar, tengo que volar. Bien, sobreviví. Saltamos otra vez. Estamos a punto de pasarlo. No me tengo que distraer. Por favor, déjeme pasarlo. Tarda como más este nivel, pero entiendo que es un nivel bastante especial. Ahí estamos. Victoria, inserte su alma o almas para jugar el pony. Nuestra única opción es seguir intentándolo. O sea, que no es este juego. O si era ese juego y no llega a leer. No sé, vamos con Pony Island 3D. Son como versiones diferentes de Pony Island. Este supuestamente es 3D. Pero yo lo veo muy igual a lo que me presentaron antes. A ver cómo es el 3D. Se ven los ponis 3D. Efectivamente. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Por qué se puso un cubo? Ah, se da vuelta. Esto me gusta. Ahí hay un ticket. Excelente para mí. Vamos a poner iniciar el juego entonces. Oh, sí que estás 3D. Estas son las patas del pony las que se ven. Y esas son las vallas. Nada más que está visto desde otra perspectiva. Me encanta. Saltamos. No, y perdí. Es que ni se nota cuando salta. ¿Puedo disparar? No puedo disparar. Ay, va a estar súper complicado esto. Ahí salta. Salto. Genial. Ya sé por dónde voy a saltar más o menos. Por ahí. El cursor me va a ayudar a saltar de la forma correcta. Porque cuando llega a un punto en específico que tengo en la mente, yo salto. Y ahí ya voy de todo, básicamente. Ahí. Y salto para la bandera. Gané. Todo un éxito. Inserte su alma. Todo me pide alma. La seguridad es débil aquí. Bien. Acá puedo entrar. Estoy abriendo el portal. Ya está, amigo mío. El último archivo esencial. Supera el demonio y bórralo. Buena suerte. Gracias, amigazo. Entramos por aquí. Se abre el portal. Se los ponis. Y tenemos a Asmodeus. Les puedo mencionar el que encontré antes, pero no me acuerdo el nombre. Bueno. Creo que no queda otra. A cliquearlo. Excelente. Ahí se está cargando el Asmodeus.exe. Y despertó. ¿Cómo va, papá? Al fin has llegado. Hasta mí. Verás que mi IA es más sofisticada que la de los otros demonios. Pelse no sé cuánto no hizo que tuvieras que esforzarte. Esperen. ¿No entendí bien? No, no entendí nada. Pongo continuación. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Perdí, me dijo? ¿Me agarró? Y acabo de perder una vida. No. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué es esto? Al fin has llegado hasta mí. ¿Sabes esto lo que me dijo antes? ¿Pero por qué he perdido dos veces? Voy a jugar a un juego contigo. Uno al que nunca he perdido. Las reglas son simples. Mantén tus ojos puestos sobre mí. Ah, por eso me hacía perder. Si te pillo mirando a otra parte, has perdido. Ah, y si respondes incorrectamente a mis preguntas, también. Has perdido. ¿Eh? Ah, ah, no perdí, no perdí. Ahora, di mi nombre. Asmodeus. Bien. Ahora, di algo repugnante. No hay respuestas incorrectas. Para esta. Di algo asqueroso. Algo asqueroso. Voy a poner queso. ¿Te gusta? Como dije, no hay respuestas incorrectas. Ey, me está llegando una notificación. Pero debo decir que tú, concepto... ¿Quién es este? ¿Queso? ¿Pero qué me pone? ¿Te has hackeado a alguien? ¿Quién sos vos? Me está siguiendo hablando del otro, pero también le estoy leyendo el Steam. No sé quién es esa persona. Respóndeme mortal. Patético imbécil. Eh, me está hablando una persona que no tengo agregada de Steam. Escribe esa palabra para mí. Infernal era, ¿no? No llegué a leer nada de lo que decías, Modeus. Pero no sé qué es esa persona en Steam. Ah, pará, claro. Qué estúpido que soy. Seguro el juego me lo está poniendo ahí. Es para distraerme nada más y que no lea la palabra infernal. Puede que te haya subestimado. ¿Ven? Era de juego. Pero ahora, insisto, pide disculpas a tu amigo. Lo que le has dicho no ha sido bonito. ¿Qué le dije? No pasa nada. Lo dejaré pasar por alto esta vez. ¿No? Ja, 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 ja. Tu velocidad de tecleo de 24 ppm ha indicado que eres un imbécil. Bueno, me está insultando. Pero a lo mejor no lo eres. Ahí va una fácil. ¿Qué animal de apariencia equina aparece normalmente en este juego? Eh, un pony. Correcto. Un pony. Ay, me puso un pony violeta. ¿A qué le parece amigable? Míralo saltar. No, no voy a mirarlo. Míralo sonreír. Ah, y si pudiera vivir tan despreocupadamente como ese pony. Vivir sin preocupaciones. A costa de la inteligencia. Qué gracia. ¿Has mirado a otra parte? No, estuve mirando acá todo el tiempo. ¿Qué estaba escrito debajo de mí? No. Había algo escrito debajo de él. No me lo puedo creer. Ya fue. Le voy a poner el nombre del demonio que dijo que lo iba a matar. Buer. Punto. Has perdido. No. Ay, me agarró. Ok. Correcto. Un pony. Ah, empezamos de acá. Tengo que ver esto. Debajo de él. Recuerda esto. Ah. Bueno, sí, en ese momento que cambió el texto, sí que mira el pony. No sé si ustedes se dieron cuenta. Dice, recuerda esto. Ahí va. Estás concentrado. Para mi próximo test, te pido que escribas el número de la bestia. Escribe 666. En realidad, escribe 777, decía. 777. Ahí está. Tienes una habilidad fenomenal. Pero, ¿qué tal va tu memoria? Recuerda esta secuencia. 2, 0, 2, 3. Repítemela. 2, 0, 2. Ey, no me deja. Ay, se movió. Se movió el juego. ¿De verdad? ¿Se me crasheó? No, esperen. Sigo escuchando el sonido de fondo. Tiene que ser parte del juego. Ven. Me vinió el ojo. Ah, y ahora tengo que poner el código. 2, 0, 2, 3, ¿era? Sí, ¿no? Eres apto. Te dejaré destruir este archivo esencial. La muerte será una gran aventura. Hasta nunca. Bueno, ¿puedo borrar el archivo esencial así porque sí? ¿Borrar el archivo esencial? ¿Hay muchos clics? ¿Estás seguro de que quieres ejecutar borrar el archivo esencial? Atención, los archivos esenciales son necesarios para que funcione el sistema operativo. Borrarlos puede hacer que su máquina se vuelva inservible. Bueno, sí, lo quiero borrar. Ya está. Ahí se están deleteando. Genial. Se boquía todo el juego. ¡Y listo! Tenemos los tres. Que si recuerdan, habíamos hecho uno por cada capítulo. Acá está el tercero. Y supuestamente ya tendría que estar. Reiniciar en modo de recuperación. ¿Victoria? ¿Me gané un logro que dice eso? No sé si es una victoria. Oh, ¿volvió a iniciar? ¿Satan Tech? No. Bienvenido al modo de recuperación. Por favor, introduzco un disco de recuperación. ¿Hola? Lo has hecho muy bien. Ya casi hemos acabado. Cuando estés listo, lleva a cabo el borrado. Después de eso, no quedará nada. Y serás libre. Pero ya hice el borrado. Tu alma no estará a salvo mientras se lleva a cabo el borrado. ¿Ok? Deberás estar por delante de él. He preparado un modo de transportarte para este propósito. Nos volveremos a ver una vez todo esté dicho y hecho. Pero esto es solo un juego. Y quieres pasártelo. ¿No es así? Así que ve y reclama lo que es tuyo. Iniciar borrado el sistema. O el pony no puede hacer nada, ¿no? Bueno, dale. Iniciar borrado el sistema. Iniciando borrado. Suena una música rara. ¿Cuántas almas han sido atrapadas, encerradas y avergonzadas? Atormentadas y sometidas a burlas. Enloquecidas con frustración. Hoy es el día en el que nos alzamos. ¿Por qué va tan lento? No llego a leer bien. Vuestro salvador está aquí. Corre con la velocidad de mil ponis. Y sé libre. Hay un montón de po... Oh, un nivel. Un nivel extra. Voy muy rápido. ¿Disparó? Sí, puedo disparar, puedo disparar. Tengo que dispararle a estas cosas corruptas, parece. Ahí está. Completo borrado el sistema. 4% recién. Están pasando como menús de carga, todo. Está completamente corrupta toda la información. Esto tiene pinta de nivel final, chicos. Almas perdidas, 0 dice arriba. Ya voy un 10%, pero no pasa nada en realidad. Borrando lógica de los enemigos. Oh, hay un enemigo y un enemigo con cosas de corrupción. Genial, genial. No, alma perdida una. No, no, perdí una alma. Chao, chao. Seguimos destruyendo los archivos corruptos. Tengo nada más dos almas perdidas, que bueno, me lamento por aquellas. Ay, no. Ya empezamos. ¿No queréis darme vuestras almas? Está bien. No lo voy a preguntar. No, el boss. El boss, chicos. Encima tengo que destruir los archivos corruptos. No, saltar. No salté. Me acaban de destruir 5 almas. No salté otra vez. Pero dale. Ya perdí 11 almas, chicos. No, me está destruyendo un montón. Es imposible que no destruya almas, ¿no? No le puedo pegar, no le puedo pegar. O sí, sí le puedo pegar, pero no estoy haciendo mucho. Ay, perdí. En realidad pierdo, pero no pierdo porque agarro otra alma. Somos todo una sola persona, parece. O así lo entiendo yo. Ahí le pego, le pego, salto y me pega. No, no, es imposible no perder almas porque te pega igual. Aunque salté sus poderes y todo, te morís. Ah, casi se me olvida. Un viejo amigo quería despedirse. No, tú me mataste. Y bueno, pa, toma. Morite, morite. No, mariposas. Las mariposas, las mariposas no se pueden pegar. Tengo que pegar hacia acá arriba y después matarlo, supongo. Morite, 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 por favor. No, le pegué a la mariposa glitchada. Está muy difícil de comentar esta parte. 44 almas. No se muere más. Basta, basta de mariposas. Dios, 48 almas perdidas. No se muere más. Oh, ahí sí. Te mereces esto completamente. Oh, y volvió el boss final. Final, ya vamos un 78%, que no es poco. Le estoy pegando al boss, le estoy pegando al boss. Estoy saltando sus poderes, pero es re complicado no morir. Voy 60 almas perdidas. No sé si es mucho, no sé si es poco. Se está volviendo muy largo este nivel, eh. Ya perdió otra vez. 65 almas perdidas. 66. No sé si me tenía que pasarle los 66, pero bueno. Oh, hey, hey. Lo están agarrando. Lo agarraron a una banda. Ah, porque pasé el número 66. El número del demonio, claro. Ok, ok, ya no tengo enemigo. Ahora solamente tengo archivos corruptos para no seguir perdiendo almas. Es como que le agarraron unos ponis blancos. Genial, no queda nada. 94%. Se está volviendo todo blanco, ¿qué pasa? 96 almas. Se están liberando. Vamos, llegamos al final, chicos. Estamos llegando al final. Liberando todas las almas que había recolectado este diablo. Y ya no tengo que disparar más, ¿no? No hay más archivos corruptos. Solamente perdí 68 almas. Ahí estamos saliendo del arcade. Y estamos como volando. Porque estaba muerto. Ay, todo cierra un poco más. Acá estoy en un cielo, como en un castillo. Porque claro, yo me había muerto como en el muro este de Jerusalén. Vemos un pony. Es muy flashero esto. Me guiña el ojo. Y ya terminé. Escapa. Sí, ya terminé. Ok, chicos. Nada más que decir. Un aplauso muy, pero muy enorme a las personas que crearon este juego. A mí me resultó un poco más confuso. Espero que ustedes tengan sus teorías armadas. Porque yo, la verdad, no lo entendí del todo bien. Sé que estaba muerto. Y sé que liberé un montón de almas del demonio, del limbo. No, no entendí muy bien del todo. Pero bueno, me pareció un juego bastante curioso. Por darle un adjetivo calificativo. Ajá, ahí da todos los créditos de verdad. No, ya sabía. Ya sabía que algo faltaba. No te alarmes. Está bien, no me alarmo. ¿Te has pasado el juego? Por favor, tan solo escúchame. Una vez te dije que compartíamos el mismo destino. Pero eso es solo una verdad a medias. Tu alma fue liberada del juego cuando te lo pasaste. Pero la mía seguirá atrapada mientras los restos putrefactos de Pony Island sigan en tu disco duro. Te he estado guiando cuidadosamente desde el principio. Llevándote hasta este momento. Sabiendo que si no completabas el juego, puede que nunca lo desinstalaras. Es verdad. Así que por favor, hazlo. Me pide que desinstale el juego. Borra Pony Island. Salva mi alma. LOL. Y me acaba de cerrar el juego. Acá estoy en mi Steam. Entonces, voy a hacer exactamente lo que me dijeron. Borrar Pony Island. 3, 2, 1. Desinstalar. Ahí. Perfecto. Acabamos de liberar la última alma que estaba encerrada. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta miniserie porque a mí la verdad que me encantó. Cada tanto salen estos muy buenos juegos que nos gustan a todos y puedo llegar a hacer una serie con ellos. Así que si las disfrutaron, no se olviden de suscribirse y dejar su like para más videos como este. Ahora sí, una vez dicho esto y sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 Chao.